Hola, qué tal amigos, amigas, señoras, señores, cómo están? Digo, sabiendo antes de antemano que yo he dado mucho seguimiento a los acontecimientos en Bolivia desde que Evo Morales tuvo que salir, recordando que Evo Morales, inclusive el avión en el que iba a ser transportado hacia México por parte de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, también sufrió un retraso de muchas horas antes de poder encontrar la ruta adecuada porque no se pueden transitar los espacios aéreos de otros países sin el debido permiso. El hecho del gobierno impuesto actualmente en Bolivia, simple y sencillamente sin puesto, no fue precisamente elegido en las urnas y la situación de todo esto se apoyan en el hecho de estar sobre todo con el afán de únicamente catalogarlo, yo así lo catalogo, perdón, hola, qué tal Rita Gutiérrez, yo lo catalogo como una situación como la vivimos en México y vaya que en México tenemos experiencia lidiando con el neoliberalismo, que son personas que no tienen vergüenza, son descarados, salen a inventar cualquier tipo de justificaciones y excusas, no se tocan el corazón y lo único es la imposición engañando al pueblo de un país, así como nos engañaron 36 años en México, simplemente retomando el tema de la privatización de los ferrocarriles, el hecho de que Salinas de Gortari le haya quitado tres ceros al peso basados en las determinaciones de gobiernos anteriores que no se les pueden llamar neoliberales. Hola, qué tal Lorenzo Sandoval y saben ustedes muy bien que este que antes en México ya se comenzaba a vivir gobiernos polarizantes, desde desde Gustavo Díaz Ordaz pasando por Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid comienza a ser el parteaguas o la direccional hacia esos gobiernos neoliberales que simple y francamente en México ni en ningún otro país nos merecemos. Yo les quiero mandar un saludo fuerte así a todos los hermanos y hermanas bolivianas a los que realmente entienden con información veraz de todo lo que significa ese vamos a llamarlo derrocamiento de Evo Morales, quien fue un presidente que sigue ahí luchando desde sus trincheras en Argentina por tratar de ver sobre todo las cuestiones junto con la organización de estados americanos que pues salió surgiendo con esto, con este golpe de estado en Bolivia como un hecho de que la OEA se desvirtuó en cuanto a las cuestiones y garantías que ellos tenían que vigilar y arbitrar de una manera sumamente objetiva, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué teó Bonifacio II? José Antonio Rivera, saludos tocayo. A Lorenzo Sandoval ya lo había saludado. Y por supuesto que es muy preocupante y sobre todo los mexicanos que conocemos muy bien porque nacimos antes de que surgiera el neoliberalismo en nuestro país y lo vivimos de pe a pa, entendiendo que muchos mexicanos nos preguntábamos, bueno, ¿por qué demonios si México tiene tan, tenemos tantos recursos naturales, tenemos un gran país, los que hemos tenido la oportunidad de visitar distintos estados o inclusive pasar por ellos? Era un cuestionamiento que no tenía respuesta hasta que llegó nuestro presidente actual Andrés Manuel López Obrador, quien es un hombre de una sola pieza, un hombre honesto, un hombre que con su gran experiencia de 42 años en la política y metido en ese ajo, por supuesto que conoció tantas cosas y así lo ha establecido en sus libros. Los libros de nuestro presidente y que el que yo he leído es 2018 la salida, que trae todos los nombres, fechas, cantidades y todas estas cuestiones que nos llevaron a México al despeñadero para no surgir como un país potente económicamente, o sea, dentro del ámbito de que los ciudadanos y las ciudadanas pudiéramos vivir en paz, pudiéramos vivir en armonía. Esta situación en Bolivia, por supuesto, que nos afecta a los mexicanos y a las personas en cualquier otro país en el mundo, debido a que la verdadera democracia realmente vigila con responsabilidad lo que les corresponde y lo que les toca. No es un hecho de estar únicamente diciendo, ay, como ese no es mi país, pues a mí qué me importa. Sí nos importa mucho, y más a los mexicanos, que conocimos las garras tan afiladas y los colmillos del neoliberalismo y que, como vuelvo a reiterar, no se tentaron el corazón en muchas cosas, reiterando lo del FOBAPROA, que fue una deuda que se hicieron los mismos banqueros desde el gobierno de Salinas de Gortari y que nos las heredaron a los mexicanos, ¿no?, en la presencia de un Ernesto Cedillo, la desaparición de los ferrocarriles, el hecho de que México debería de contar mínimo con 18 refinerías por toda la producción, recordando que se acaba de descubrir un yacimiento que va a podernos dar 50 millones de barriles de petróleo, de aquí a que se generaliza el uso de los automóviles eléctricos, y que esto va a ser hasta el año 2050, según dictan las fuentes, y el petróleo, por supuesto, también conociendo que se estableció una refinería de Pemex, de una dependencia mexicana en Houston, Texas, ahí te habla también de muchas cosas y contubernios, servilismos de gobiernos mexicanos hacia gobiernos estadounidenses, y sobre todo el convenienciarismo de muchos expresidentes, extitulares de dependencias, y ya sabemos todo lo que se nos ha saqueado, todo lo que realmente no llegaron esos gobiernos a lo que se deben, que es servir a la población, y por lo tanto la situación en Bolivia también es, por lo tanto, sumamente injusta, es un golpe de estado muy marcado, Bolivia vivía muy en paz, y el gobierno, este, encabezado por Áñez, ¿no?, y que ahora tuvimos que ver a este Jorge Quiroga siendo tan irrespetuoso, y eso no se lo podemos tolerar en ningún sentido, ninguno de los mexicanos ni mexicanas, que fue tan irrespetuoso hacia nuestro presidente, y además se abre otra vez y nos vuelve a dejar claros que los neoliberales tienen una mentalidad totalmente autoritaria, ¿no?, y que en este sentido y en tantos otros el neoliberalismo demuestra que no llega a gobernar realmente para los demás, y ahí vemos a Lañez, o hay fotografías, y las pueden ver en su página de Twitter, el neoliberalismo, uno de sus sellos es que todos siempre salen sonrientes, siempre salen sonrientes y de todos sonrientes, y en este caso, la expulsión de la cónsul de México y los cónsules en España demuestran que precisamente sí sufren de un desconocimiento o una falta muy grave de respeto a los tratados internacionales, sobre todo al convenio de, a los convenios de Viena y al convenio de Bogotá, porque hay varios tratados, y en ese sentido ni siquiera se toman la molestia entonces de leerlos, eso yo no se los voy a creer, y esto determina que son únicamente el neoliberalismo, es una, por eso se les llaman gobiernos factos y que es un golpe de estado, no? Este, a Laura Espinoza, hola qué tal, mucho gusto en saludarte a José Portales y a Isabel Campos, entonces ya lo saben amigos, amigas, que yo he empezado y he elaborado una serie de videos desde la salida de Evo Morales de Subolivia, y este, y dentro de todos estos sentidos sí nos compete a los mexicanos, a las personas que realmente nos gusta el respeto, ver las cosas de manera clara, con la verdad, y que por eso para mí es una responsabilidad siempre andar verificando notas y cuidando tantos aspectos, porque ese es un respeto que les debo a ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, y también sobre todo a mí mismo, no? Vamos rápidamente a las notas entonces, empezando así, este, Bolivia expulsa a la embajadora de México y a funcionarios españoles. El gobierno interino de Bolivia, a cargo de Áñez, declaró como personas no gratas a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y al cónsul español en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de encapuchados que el pasado viernes intentaron ingresar a la embajada mexicana en La Paz. Con este veredicto, Áñez emplazó a todos ellos a abandonar el país en las próximas 72 horas. Se ha lesionado gravemente la soberanía y dignidad del pueblo y gobierno de Bolivia, así dijo Áñez, no? Que usan los neoliberales todas las frases que son con palabras elocuentes, pero que están muy lejos de representar el verdadero respeto y la verdadera justicia. Áñez hizo alusión al incidente del pasado viernes, bueno, en una intervención el canciller boliviana, Karen, esta es la secretaria de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, precisó que en esa decisión no implica la ruptura de relaciones diplomáticas, y Karen Longaric, por lo tanto, también es una secretaria de Relaciones Exteriores impuesta, no? Con España y con México, no implica la ruptura de relaciones diplomáticas con España y México, y por supuesto que esto sí implica una ruptura. Ya ven cómo son tan contradictorios los neoliberales, salen a actuar en contra del respeto y en contra de las garantías, y en contra de los tratados y en contra de las convenciones. Aquí está María Teresa, nuestra embajadora que estaba en Bolivia. El gobierno de Bolivia declaró personas no gratas a la embajadora de México y al cónsul en España, asimismo solicitó abandono en el país andino luego de que el gobierno mexicano denunciara que las autoridades bolivianas retuvieron los automóviles de los funcionarios españoles que visitaron su residencia diplomática en La Paz. El gobierno ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, y al cónsul de España, Álvaro Fernández, no? El gobierno de México confirma que el actuar de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido con decoraciones nacionales como en Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y entendiendo que las embajadas, sus metros cuadrados, son soberanos del país que representan, que ahí están, no? Y en el derecho internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político, aseguró Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, que además hizo un trabajo pulcrísimo, muy bien, para evitar que Estados Unidos nos pusiera los aranceles, para que se nos declarara como tercer país seguro, que es el hecho de recibir a personas que se quieren asilar en Estados Unidos, permanecer en México, no? Y esto tampoco se permitió, así como la cuestión de que no se le moviera ninguna coma al nuevo Tratado de Libre Comercio, que va a convenir mucho más a México, sobre todo en el ámbito de que nos dejaron rezagados con el Tratado de Comercio Anterior, y donde tantas empresas, productos mexicanos y servicios, pues van a recibir un mayor apoyo o reconocimiento, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, no? Dentro de estos asuntos, tras los hechos ocurridos en la Embajada de México en La Paz, el gobierno de facto de Áñez ordenó la expulsión de la embajadora mexicana María Teresa Mercado y del personal diplomático. Áñez explicó en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno que el Ejecutivo ha decidido declarar personas no gratas, que por supuesto esto denota que si hay una ruptura diplomática entre ambos países, y es una falta de respeto al Tratado de Bien, ahorita se los vuelvo a leer, y al de Bogotá, a los funcionarios mencionados, así como al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados. La decisión adoptada por el Ejecutivo de facto, incluye un plazo de 72 horas para que esas personas abandonen Bolivia. Áñez ha especificado que la conducta hostil, intentando ingresar de forma supresiva y clandestina a la residencia de México en Bolivia, en los supuestos encapuchados que escoltaban a la encargada de negocios de España en Bolivia, son hechos que no se pueden dejar pasar, y esto, la única determinación que entonces se les ocurre, es nombrar personas no gratas a nuestra embajadora y a los cónsules españoles. Ya vieron la total contradicción, no existe aquí ningún espíritu de realmente conservar sobre todo lo que debe de existir el respeto, junto en base al diálogo. La Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefe de Cancillería de la Misión, según informó el gobierno mexicano, en un comunicado en el que también se indica que la representación diplomática del país continuará operando en la normalidad en la paz. Pasando a estos asuntos, esta es Karen Longaric, la secretaria de Relaciones Exteriores Impuesta de Bolivia, anunció que se hará una consulta al alto comisionado de la UNO para los refugiados, así te ha permitido que los refugiados emitan opiniones de carácter político y realizan actos políticos, imagínense, nada más salen a decir puras cosas para maquillar, o sea, es hipocresía el hecho de querer hacerle creer al mundo en lo que dicen, y lo vuelvo a constatar que en México tenemos tanta experiencia por los 36 años del neoliberalismo, que precisamente Karen Longaric, inclusive Bolivia ya es parte del grupo de Lima, Bolivia dice, Karen Longaric, Bolivia requiere relaciones amistosas con México basadas en la no injerencia en los asuntos internos, exigimos al gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que respete al pueblo boliviano y a su proceso democrático, lo que no vamos a respetar porque está muy bien denotado es el hecho de que fue un golpe de estado en el que ustedes incurrieron, y que ya escuchamos en la voz de Jorge Quiroga, el hecho de que él cree que tiene todo el derecho a faltar el respeto a un gobierno que jamás se fue a meter en el suyo, pero que no iba a tolerar nuestro gobierno, y si no es por tolerar el hecho de dejar muy claro que fue un golpe de estado lo que sucedió en su país, en un país que había paz, en un gobierno que llegó impuesto porque no salieron elegidos dentro de las urnas. Entonces, ¿cómo es posible que ellos pidan respeto cuando ellos denotaron, llegando a imponerse, y además de todas las represiones que hemos llegado a tener en otros países donde recibimos información y videos sin paja, objetivos? Eso es algo que se tiene que resaltar. México debe de entregar a los acusados por delitos comunes que esto es el epicentro de todo este zafarrancho, ¿no? Porque llegaron los diplomáticos bolivianos exfuncionarios, debido a que ellos estaban a cargo en los gobiernos de Evo Morales, se refugiaron en la embajada, y en ese sentido, después, once días después, es cuando lanzan las actas de aprehensión contra estos funcionarios. O sea, extemporáneamente ya ha estado estos funcionarios, precisamente también resguardados por estas leyes y estos convenios, ¿cómo es posible que estos nada más lo que digan, el neoliberalismo, es lo que yo diga, lo que yo piense, es como yo, se me da la gana que se haga? Y eso es una gran falta de respeto, ¿no? Marcelo Ebrard, ante los adjetivos a México, adjetivos e insultos a México y su presidente, se impone en la unidad nacional y aquella serenidad que dan conciencia a la tranquila, la solidez de la posición mexicana en defensa del derecho internacional y el respeto a los pueblos. Así también, la presidenta senadora en México, María Fernández, también lanzó este comunicado. Permítanme un segundo, ahorita se los repito. En días recientes, las instalaciones diplomáticas de México en el Estado plurinacional de Bolivia. El Senado de la República exhorta a las autoridades bolivianas a observar rigurosamente los tratados, acuerdos y convenciones internacionales referidos a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y al derecho de asilo, en particular a la Convención de Viena y al Pacto de Bogotá. Es precisamente cuando surgen discrepancias respecto de acontecimientos políticos, cuando resulta indispensable la observancia de los principios que rigen las relaciones internacionales. El Senado considera que México tiene el derecho de acudir a instancias internacionales tales como la Corte Internacional de Justicia en la Haya, si considera violentados estos principios. El Senado llama a las partes a la sensatez y a reflexionar sobre el hecho de que cualquier diferendo circunstancial no debe impedir en el largo plazo la buena marcha de la relación histórica entre los pueblos de México y Bolivia. En el Senado mexicano, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva y en especial los titulares de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores para América Latina, así como esta presidencia, estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos. Buen día. Esto, obviamente, este comunicado de la presidenta en el Senado de México fue el 26 de diciembre, y ya vimos en lo que está desencadenando la expulsión de nuestra embajadora en Bolivia y de los cónsules españoles. Yanín Áñez dice, hemos aplicado la Convención de Viena, que esto van a ver, ahorita se los voy a leer así rápido para que entendamos. Ya se los leí el día de ayer, pero hay que volverlo a reiterar, del desconocimiento o las ganas únicamente de demostrar que como es un gobierno faccioso, es un gobierno golpista, lo último que les interesa es realmente ver y respetar los tratados y las convenciones y llevar los asuntos y ser respetados los asuntos como debería de ser. Dice Áñez, hemos aplicado la Convención de Viena ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de México y declaramos personas no gratas a la Embajadora de México, a la encargada de negocios de España y al cónsul de dicho país. Fíjense. Convención de Viena sobre relaciones consulares. Teniendo presente que han existido relaciones consulares entre los pueblos desde hace siglos, teniendo en cuenta que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos a la Igualdad y Soberanía de los Estados, o sea, de cada país, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de relaciones de amistad entre las naciones. Expulsar a los cónsules es tener una demostración de fomento a las relaciones de amistad. No, Áñez. No. No. De ninguna manera eso es una demostración de estar dándole fomento a las relaciones amistosas. Es únicamente una determinación igualmente dictatorial para ser a un lado, ¿no? Considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas abierta, firma de los Estados Unidos, ¿no? Conscientes de la finalidad de los dichos privilegios e inmunidades, no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus estados respectivos y que esto también lo demuestra el gobierno impuesto en Bolivia, comandado por Áñez, que esto tampoco lo respetan debido a que mandaron las actas de aprehensión hacia los funcionarios que se asilaron en la Embajada de México y que además, como fue extemporáneo, resalta mucho más la falta de respeto o desconocimiento a este Tratado de Viena, ¿no? Así hay muchas cosas. El Tratado de Viena, para que nos entendamos, consta de 21 páginas Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, ¿no? Este, dentro de las cosas que es importante leer, fíjense, establecimiento de una oficina consular, no se podrá establecer una oficina consular en el territorio del estado receptor sin su consentimiento. Si Bolivia ya hizo el territorio de estado receptor, ¿no?, para dejar a la Embajada de México o cualquier otra embajada, lo que le corresponde a los gobiernos de cada país es cuidar, vigilar por la seguridad y esto no se trata por la situación de que también nuestra embajada en Bolivia fue rodeada, hay noticias que se dice, desde 90 elementos policíacos hasta 150, que esto es un acto, por supuesto, claro de hostigamiento y, por supuesto, es una falta también muy grave de respeto hacia los tratados al convenio de Viena. El estado que envía no podrá modificar posteriormente la sede en la oficina consular, su clase ni la suscripción consular sin el consentimiento del estado receptor. También se necesitará el consentimiento del estado receptor si un consulado general, un consulado, desde abrir un viceconsulado o una agencia consular, ¿no? En funciones consulares, proteger en el estado receptor los intereses del estado que se envía a sus naciones. Permítanme, lo hago más, lo amplío. Proteger funciones de consulares, proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía y de sus nacionales. Sean personas naturales, jurídicas o dentro de los límites permitidos. Fomentar el desarrollo de relaciones comerciales, económicas, culturales. Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y la evolución de la vida comercial, económica, cultural, científica del estado receptor. Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales. Prestar ayuda y asistencia a los nacionales en el estado. Actuar en calidad de notario o en la función de registro civil en funciones similares. Ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan a las leyes y reglamentos del estado receptor. Velar de acuerdo con las leyes y reglamentos del estado receptor por los intereses de los nacionales del estado que envía. Esto tampoco se hizo por el hecho de que Áñez acaba de nombrar persona non grata, ¿no? Y así sigue, amigos, amigas. Esto lo encuentran en Google por si gustan leerlo más. Mario Delgado, quien es director del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dice, condena acción del gobierno golpista contra nuestra embajadora. Tuto Quiroga, dice, México y España están actuando como satélites serviles de Maduro y Castro, que este fue un video que les mandé en el video anterior y únicamente para leer rápidamente esta nota, rápidamente, el tenor de lo ocurrido el pasado viernes cuando diplomáticos españoles acompañados encapuchados intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina a la Embajada de México. Evo Morales, dijo Quiroga, en el poder 14 años, violando su propia constitución que limitaba dos mandatos presidenciales y que esto ya ayer lo deshebré en el video anterior, precisamente entendiendo que en la constitución boliviana sí es permitido la reelección y que, segundo, sucedió lo mismo que nos hicieron en México en 1988 cuando salió elegido Salinas de Gortari, donde se nos cayó el sistema de conteo electoral y en Bolivia sucedió esto mismo el pasado 20 de octubre, al momento que el sistema de conteo electoral se cayó por 24 horas, ¿no? Los estoy poniendo así al corriente. Un saludo a Luis Flores, a Legario de Anda, a Bad Guzmán, a quien más está por aquí, a José Portales, a Rosy Luna, feliz año nuevo Rosy Luna, a Blue Start, muchos saludos, José Portales, Delfino Rodríguez, Marco Medina, Isabel Campos, recuerden que yo en mi canal siempre al final leo sus mensajes y muchas gracias por acompañarme, amigos, amigas, señoras y señores, donde saben que en mi canal siempre verifico notas de 12 a 14 horas al día y con todo esto que les acabo de leer del Tratado de Viena ya vimos todas las cuestiones que está infringiendo el gobierno impuesto de años, ¿no? Entonces, de lo que dijo Quiroga, que también afirmó que están recibiendo el furibundo contraataque de los amigotes de Evo Morales, fíjense las palabras y qué manera tan soberbia y prepotente de ser de Quiroga, que esa es una mentalidad que son la que se encapsula cualquier neoliberal y sobre todo los políticos de nuestro país. En este sentido, añadió que México y España están actuando como satélites serviles de Maduro y Castro, con los cuales, si no existe ninguna diferencia, por eso en México y en España sí se han observado y se han respetado esos convenios o tratados. Este Quiroga simple y sencillamente que denota que él realmente le retuerce el hígado el hecho de que haya tratados que velen y que respalden todos estos asuntos internacionales y lo que también hace que deba de permanecer esa facultad amistosa de respeto hacia estos cónsules y hacia estas embajadas. Eso es lo que más se denota y, francamente, es muy triste. Nuestro secretario de Relaciones Exteriores también mandó, dice, reconozco la valiosa actuación de la embajadora María Teresa Mercado en Bolivia, quien ha cumplido cabalmente representando a México y su caso en favor del asilo y la paz. Será siempre timbre de orgullo su interés y apego a la mejor tradición de la política exterior de nuestro país. Y esto fue el comunicado que dijo nuestro secretario de Relaciones Exteriores precisamente el 26 de diciembre, ¿no? Porque además aquí también se avisó, y fíjense cómo todo va junto con pegado, que el gobierno de México iba a ir a la Corte Internacional a denunciar a Áñez y a cualquier persona de su gobierno de facto, el gobierno golpista, porque precisamente, determinadamente y claramente, se habían denotado como un gobierno que llegó a reprimir, que eso se vio en tantos videos, a no respetar los tratados ni las convenciones, y sobre todo la falta tan grave de respeto, teniendo ahí un expresidente faltándole respeto a nuestro actual presidente. De esto hay que volverlo a repetir, esto fue lo que se anunció el 26 de diciembre. El día de hoy México está presentando un instrumento jurídico ante la Corte Penal Internacional por violación a obligaciones diplomáticas. Nosotros exhortamos a que sean respetadas las instalaciones, se preserve su integridad, así como de las personas que están en la embajada y en la residencia. Estamos estableciendo conexión con toda la comunidad internacional, porque ni aún en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80, se puso en riesgo la integridad de las instalaciones de las embajadas de México o de sus residencias. El pasado 15 de noviembre se recibieron en la Embajada de México en La Paz, de ese país, Bolivia, solicitantes de asilo honrando la tradición mexicana de otorgamiento de asilo y protección de los perseguidos políticos, o por otros motivos. Se les otorgó asilo y se solicitó que se les confirieran salvoconductos para abandonar el país. Hasta el día 26 de noviembre, 11 días después, que se nos comunica por el gobierno de facto de Bolivia que hay órdenes de aprehensión en contra de cuatro de los asilados en la Embajada de México. El día 23 de diciembre aparecieron, fuera de las instalaciones de la embajada y la residencia, del orden de 90 elementos, no solicitados, de policía y ejército. No solicitados. Para que ustedes se den una idea, el número habitual no rebasa los seis. Seis elementos. De pronto aparecieron 90. Sí, o sea, es terrible. El asedio, eso determina precisamente la falta de respeto, el desconocimiento o las ganas de faltarle respeto a los tratados o convenciones internacionales. Fíjense, el Pacto de Bogotá es este. El Pacto de Bogotá, también conocido como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, es un tratado internacional suscrita el 30 de abril de 1948 por la mayoría de los países de América. Aquí me voy a hacer un lado para que ustedes vean. Los países que están en rojo son países signatarios, o sea, que firmaron este tratado. Los azules son países que no ratificaron ni depositaron los tratados de la Organización de Estados Americanos y el que está en verde son países que denunciaron el pacto y se retractaron. ¿No? Eso es Colombia. El que está en verde. Bueno, el objetivo del tratado es imponer una obligación general de los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. También se les obliga a agotar los mecanismos regionales de la solución de los asuntos antes de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este pacto tiene en cuenta los siguientes medios de solución pacífica de conflictos. Buenos oficios, mediación, investigación, conciliación, arbitraje y procedimiento judicial. Y por el hecho de nombrar añes non gratas a nuestra embajadora de México en Bolivia, así como los cónsules de España, por supuesto que rompe, ya ven, cómo está funcionando como un gobierno de facto, un gobierno golpista, porque ni hubo buenos oficios, ni mediación, ni investigación, ni conciliación, ni arbitraje, ni procedimiento judicial. Simplemente lanzaron la orden de que tú te me vas. ¿No? Ese es uno de los tratados que confiere jurisdicción a la Corte Internacional. En abril de 2013, Bolivia retiró su reserva al tratado y aceptó la vigencia plena para el tratamiento de sus asuntos. Ello llevó a que Chile tomara la misma decisión. El paso le permitió a Bolivia plantear una demanda contra Chile entre la Corte Internacional de Justicia. Chile también lo hizo al mismo con un tema diferente, mandándoles un saludo fraterno, toda la fuerza, a los hermanos chilenos, hermanos y hermanas chilenos, colombianos, bolivianos, para que vean ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, de todas las cosas y causas que siguen demostrando que el gobierno de Áñez es un gobierno realmente de facto, es un golpe de gobierno, donde no están respetando ni tratados ni convenios. Dentro de otros asuntos, también entendiendo la situación de que existen periodistas informadores neoliberales, y que así los vimos en México, porque además son pagadotes, ustedes vayan a saber por quién, si son nada más por parte del gobierno de esos países o de otros. También se lanzó, por ejemplo, en entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario dijo que la policía no ha intentado ingresar a la sede diplomática de México, pero al momento, como lo oímos por parte de Marcelo Ebrard, fueron 90 elementos no solicitados. Y Loret de Mola, en México, es alguien que mucha gente, muchos mexicanos y muchas mexicanas, lo denotamos como una punta de lanza en información, precisamente para que los gobiernos neoliberales se salieran con la suya, escondiendo, maquillándote y besando. El asunto que también estuvo muy grave por parte de él, lo de Flores Cacens, que además, inclusive al muchacho tonto que se prestó para salir como que él había sido el que le había sustraído de su libertad, ya cumplió 14 años en prisión, y que este es un asunto que nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya salió a decir, que pues a este cuate, a este tonto, que se prestó a ese tipo de cosas, y que además Loret de Mola se prestó a hacer el montaje de a ver cómo entra la policía por esta Flores Cacens, porque ya descubrieron, ya ven cómo la policía en México sí funciona y es tan eficaz, y todo fue un montaje, también con un hecho que a mí, para mí también es muy, muy lamentable, de haber inventado a una niña colgándose de una tragedia cuando se cayó el colegio Repsamen en septiembre de 2017, de una tragedia se colgaron junto con la actual, la que está al frente de Iturbide en el noticiero este de la mañana en el Canal 2 de Televisa, prestarse a 10 horas de transmisión, es realmente lamentable y deleznable. Bueno, en la entrevista con Carlos Loret de Mola, el funcionario dijo que la policía no ha intentado ingresar a la sede diplomática de México a pesar de los movimientos sospechosos que existen dentro de la oficina y residencia, por lo que han incrementado el contingente policial y los mecanismos de seguridad correspondientes. Wilson Santamaría, es el nombre de este funcionario, confirmó que en el interior de la embajada están asilados el exprimer ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, Nicolás Laguna, de la Agencia de Tecnología, a quien se les acusa de fraude electoral, también el exministro de Justicia, Héctor Arce, así como la ministra en Cultura y Turismo, Vilma Alanoca, involucrados en temas de operación que son los personajes a quien se les mandó esas órdenes de apreciación extemporáneas y el hostigamiento de mandar 90 elementos, porque una cosa es que la embajada lo haya pedido, pero como fue esto mandado por el gobierno de facto, por supuesto que es un hostigamiento y por supuesto que eso también rompe los tratados y las convenciones de Vierna y de Bogotá, ¿no? Así como lo dice, inclusive también en inglés se los traigo, Bolivia expels México ambasador y Morales Asylum Row cuando México instructs her to return home for her own safety, o sea, el gobierno de Bolivia expulsa al ambasador y este, que está, los exfuncionarios de Evo Morales y entonces México instruye a nuestra embajadora a regresar a nuestro país, ¿no? Así, amigos, amigas, este, pues esa es la información de lo que acaba de ocurrir hoy y que es indudablemente otro hecho de falta de respeto, de que es un gobierno golpista, de que es un gobierno que realmente sale a decir además cosas muy irresponsablemente en la voz de cualquiera de la Añez, de su secretario de Relaciones Exteriores y sobre todo más contundentemente en la voz de alguien más que ni siquiera tiene una, está catalogado como diplomático como es el, el Jorge Quiroga que además le faltó al respeto a nuestro presidente y eso no se lo vamos a aceptar, ¿no? ¿Cómo lo ven? Los hermanos García se amparó, dice los hermanos García un saludo, Zamparo maldito por no testificar ese loretito no tiene vergüenza, crean un montaje y también lo hicieron, sí, así es, así es, de un niño monche, Javier GG, saludos Bolivia, ¿dónde está ese país? ¿Quién sabe qué quiso decir? Me gusta G, que salgan los que tengan que salir, esa señora que es ignorante, golpistas, nefastos, fuera, fuera, no los queremos, la jefa 1018, los Borolas y los Foxes están echando lumbre de la hoguera porque además también se han visto, ¿verdad? Fotografías con este, del expresidente de México que ursupó la presidencia a Calderón junto con este, precisamente, Jorge Quiroga y también a Fox, ¿no? A ver, déjenme lo busco aquí, Calderón con Quiroga, aquí está la foto, miren, voy a regresar acá para que la vean, aquí está Quiroga, muy contentante con quién sabe quién y ahí está Calderón, el expresidente de México que además levantó la inseguridad de nuestro país de una manera realmente taruga y que hay medios que están hablando inclusive porque la verdad tarde o temprano sale a la superficie por eso no vale la pena engañar, por eso no vale la pena mentir, por eso no vale la pena tener una mentalidad prepotente ni soberbia porque además esas mentes mienten, ahí está el expresidente y ahí está Quiroga, ¿no? Y también Fox, Fox, aquí rápidamente lo busco, el que llegó a decir que nosotros somos este, quien vamos a desaparecer al PRI, ahí está, ahí está la foto, en 2017 muy sentadote junto a Quiroga, ¿no? Ahí está, este, gracias la jefa 1018 por recordarme eso, Luis Flores, bravo, mucho por España que ya mandó a volar a la gente de la embajada de Bolivia, este, Lauro Navarro, saludos desde hasta Watsonville, California, Lauro, Luis Flores, yo apoyo la decisión que toma el gobierno de México por lo que sucede en Bolivia, es el colmo que los golpistas no hayan respetado el periodo de gobierno anterior, así es, Olegario de Anda, esa mujer no va a durar, esperemos que así sea, ¿no? Olegario de Anda, porque realmente todo esto apunta más y más y más a que la mentalidad neoliberal y golpista llega a todo menos a respetar, ¿no? Abad Guzmán, la ignorancia del usurpador y sus golpistas no tienen límite, así es, José Portales, estoño, no trates de comprender esos burros de la derecha, no, no, no es comprender, yo tengo muy claro que estos neoliberales, lo más que ellos guardan es la hipocresía, el cinismo, únicamente saliendo a decir palabras elocuentes, ¿no? que suenan así como si, como yo ya estoy impuesto aquí, ¿no? yo ya puedo hacer y deshacer a mi antojo que fue lo que sufrimos en años en México y que realmente nominar a nuestra embajadora y a los cónsules en España personas non gratas realmente lo resaltan, ¿no? Rosy Luna, ya le dije feliz año, José Portales, Toto Quiroga es un dictador fascista genocida, Bluestart, hola Toño, hola, ¿qué tal? Este, qué mal que las cosas en Bolivia estén degenerando en un conflicto político irresoluble, así es, Bluestart, Delfino Rodríguez, Evo debe de actuar por fuerza, por eso Evo se tuvo que ir a Argentina precisamente para tener desde allá una mejor trinchera para saber cómo va a resolver él todo esto, Delfino Rodríguez, sobre todo por la OEA, porque la OEA no tiene implicaciones en México, hermano, pero Obrador tal vez esté trabajando bien, pero solo enfocan mucho en Tabasco y Campeche, ¿no? Todo lo que nuestro presidente está haciendo, sobre todo es recuperar el sureste de nuestro México que quedó tan abandonado y explotado por tantísimos años, es regresar es la dignidad y sobre todo cómo va a regresar esa dignidad, pues con todos los proyectos, con los programas de apoyo que son para todo México y con el hecho de volverles a regresar, bueno, hay que reiterarlo esa dignidad, ¿no? En la OEA lo que está haciendo es este relajo en Bolivia, Almagro debe de salir de la OEA, sí, Almagro es alguien que debe de realmente de salir, yo estoy totalmente de acuerdo, Isabel Campos, José Portales, Bolivia en la época de los neoliberales, era el país más pobre de América Latina, así es, Laura Laría Espinosa, buenas tardes, y así, amigos, amigas, señoras y señores, Jaime Razo, un saludo hasta Wyoming, Javier Razo, los hermanos García, ¿qué vas a ver la borola de la política si robó la presidencia? Un saludo, un saludo realmente, y a Rey Lem, qué bueno, qué gusto verte Rey Lem, y muchas gracias amigos, amigas, señoras y señores, como saben, yo le he dado mucha continuidad desde que salió esto, les he traído en vivos, transmisiones en vivos, y por qué nos preocupa realmente a los latinoamericanos, porque comenzábamos a establecer un bloque de verdadera democracia, y esto que sucede en Bolivia, simple y sencillamente lo cuarta, simple y sencillamente estamos viendo cómo es, los neoliberales tienen y sufren de mentes muy cínicas, hipócritas, siniestras, ignorantes, de una manera que realmente, así como lo sufrimos en México, y que por eso somos expertos, y que por eso el primero de julio del 2018, los mexicanos estamos viendo que la inversión de nuestro voto para traer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y ese gran gabinete que ha trabajado de una gran manera corrigiendo tantas cosas que quedaron de una manera tan absurda, tan mal, tan mal manejada durante esos 36, 40 años que tuvimos que tolerar, ese es el corregimiento que se le está dando ahora, pero terminando el 2020 y deseándoles un excelente año amigos, amigas, señoras y señores, un nuevo año 2020 donde todos nos tenemos que aplicar, poner nuestro granito de arena en nuestras cuestiones, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros hijos, con nuestros papás, ¿no? Porque a todos nos corresponde y les deseo un excelente año 2020 donde vienen también otras cosas y el 2020 a la finalización de este nuevo año que viene van a ver como México ya tiene muy bien y mucho mejor asentada tantas bases del lugar de la dirección, direccionando nuestro país al puerto que realmente nos merecemos y necesitamos, pero al mismo tiempo nosotros y cada uno de nosotros, amigos, amigas, señoras y señores, necesitamos poner nuestro granito de arena. Este, de la texte Bayou Greed, desde 2005, esta Berta Sochitul Galvez trabajó con Fox y en 2012 atrapan a su hermana quien estaba sustrayendo de la libertad a personas, ¿verdad? Entonces, el crimen organizado nos dice que en el PAN reclutan precisamente personas que no cuentan con valores, con principios, con ética, que por lo mismo es ausencia de respeto. Les agradezco mucho amigos, amigas, señoras y señores, por aquí estén al pendiente, mil gracias por suscribirse, mil gracias por sus likes, mil gracias por ese gran favor de apoyarme visitando mi página principal de dos a tres veces al día, por ver los videos completos, mil mil gracias, es un gran apoyo para mí, gracias por recomendarme, gracias por compartir mis videos, ya saben que yo les trabajo de la mejor manera verificando notas de doce a catorce horas al día, porque eso también es por el bien de México, actuar de manera honesta, actuar de manera clara, actuar de manera honrada, nos corresponde a todos y sobre todo más a una persona que tiene el gusto de informarles, para mí es una responsabilidad y jamás vendría a engañarlos ni abusar de su buena fe, para mí eso es una responsabilidad, guardarla siempre muy bien, que estén muy bien Jaime Razo y a los hermanos García y a todas y a todos ustedes, que estén muy bien, estén al pendiente por favor, mil gracias, hasta la próxima a mí me ok, yaывают Me